La música de la vida De Bacant, nuestro invitado de hoy, nos enseñará cómo podemos conectarnos con nuestro corazón y de esta manera poder sanar todos nuestros problemas, sanarnos desde el alma. Así es que nos estará contando sobre su experiencia, sobre lo que él ha vivido en distintos países del mundo, pero lo más importante es que hoy día ustedes, gracias a De Bacant, van a poder sanar su alma. Comiencen desde ya a escribirnos sus preguntas, cuáles son sus dolores del alma, en qué les gustaría mejorar, porque De Bacant estará respondiendo todas, todas, todas sus preguntas y todo lo que tú quieres sanar. Pero antes de conversar con De Bacant, mi querida amiga Alexandra Vidal está con una gran invitada que tiene mucho que enseñarnos. Ale, adelante. Hola, muy buenas tardes, Connie, pasando un momento tan especial. ¿Ustedes se acuerdan de aquella canción que decía, oye, te hace falta vitaminas? Era de los años 80 y no era menor, porque ahí está la cáncer escuchando. Oye, te hace falta vitamina. Tremendamente importante porque nosotros no sabemos cuando estamos en déficit de vitamina, qué puede pasar con nuestro organismo, con nuestro cerebro. Y qué mejor hoy día, junto a Catalina Silva, nutrióloga de la Clínica Terré, nos acompaña para enseñarnos a través de los alimentos la importancia de las vitaminas. Adelante, Connie. Como que casi que llegué volando, porque uno siente esa cosa. Muy relajada. Inmediatamente como que uno entra en un estado distinto de meditación. ¿Cómo estás, Catita? Bien, súper bien. Hoy día les traje casi que un pedacito de mi cocina para ir contándoles en la casa dónde pueden encontrar las distintas vitaminas. Y para partir, tú nos puedes explicar a todos nosotros cuál es la importancia de las vitaminas para nuestro organismo y también, obviamente, para nuestro cerebro. Sí, eso es fundamental porque escuchamos mucho de las vitaminas, pero en realidad, ¿qué son? Las vitaminas son micronutrientes que son el motor de nuestra vida. En el fondo, sin vitaminas no podemos vivir. Es un imprescindible. Es como, por ejemplo, hoy día yo pensaba que cuando veía esto de que estaban en los buses, no partieron, no anduvieron y el país anduvo mal, el cuerpo es lo mismo. O sea, sin vitaminas, nuestras vitaminas se van a paro, el cuerpo entero se va a paro, no llegamos a ningún lado. Así como la gente no llega al trabajo, nuestro cuerpo no logra crear sus reacciones que necesita para vivir. Entonces, las vitaminas son fundamentales. ¿Qué nos puede pasar, Cata, si es que nosotros estamos en déficit con alguna de ellas? La verdad es que la sintomatología es múltiple. Desde un cansancio, de repente hay algunas vitaminas que le vamos a hablar después que simulan una depresión cuando tú tienes déficit. Entonces, mucha gente que de repente tiene depresión está tratada con dos, tres remedios, no se les pasa y la verdad es que uno lo suplementa con vitamina y se les pasa. Ha sido importante esto. Qué buen punto, sí, perdona, qué buen punto tocó porque muchas veces se hacen tratamientos para la depresión, como decías tú, y no hay caso y se descubre que a través de la vitamina, agregándole vitamina al tratamiento, la persona cambia. Claro. Bueno, comencemos rápidamente a invitar a todas nuestras amigas que nos escriban, preguntándonos, preguntándonos, ahora sí, uy, es que qué, cómo es. Sí, muy relajada. No, de verdad, queremos invitarlas a todos ustedes que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, si es que estás sufriendo alguna dolencia, que sospechas que puede ser por falta alguna vitamina. Desde ya todas nuestras redes sociales están abiertas. Y comenzamos con un Facebook que dice lo siguiente. Aquí está, Victalina del Carmen. Los adultos mayores deben tomar vitaminas y cuáles serían las más convenientes. ¿Y se engorda con las vitaminas? Qué buena pregunta. Fue buena pregunta, Iván. Varios preguntas juntas. Sí, la verdad es que con las vitaminas no se engorda, eso es un mito. De repente hay dosis de vitaminas que se dan muy alta específica en niños, como para lograr en los niños que no comen, nutrirlos. Pero no es que una vitamina en sí te vaya a engordar. Entonces sería mito, a ver, vamos con mito realidad a la cuenta. La cuenta de tres, Cátito, va a partir. Uno, ah, no, te he preguntado todavía. ¿Mito realidad cuando dan esos multivitamínicos que generan hambre a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Y la verdad, sí, es que hay que hacer una aclaración, incluso es al contrario. Hay mucha gente que es muy ansiosa porque comen mal y tienen déficit de vitamina. Hemos visto que hay pacientes que son obesos pero que están desnutridos porque no tienen los nutrientes que necesitan. Cuando uno tiene déficit de vitamina, ¿qué hace el cuerpo? Te manda señales a cada rato, oye, me falta vitamina D, oye, me falta vitamina A. ¿Y uno qué hace? Uno se come un chocolatito, un dulce, porque uno se pone ansioso, no sabe qué es lo que te falta. Si tienes bien las vitaminas, es una muy buena forma de controlar la ansiedad. ¿Y por qué eso se asocia a medida que uno empieza a cumplir años, para no decir envejecer, que como que uno va perdiendo vitaminas? ¿Es porque tenemos menos apetito? ¿Nos alimentamos quizás de una manera más desequilibrada? ¿Por qué? Sobre todo en la tercera edad se ve mucho porque empiezan a disminuir las porciones de comida, comen todo ya un poco más molido y además disminuye la absorción. Todas las vitaminas se absorben, algunas, sobre todo las liposolubles, que vamos a ver cuáles son, tipo la D, la A, la E, se absorben a nivel intestinal. Entonces, de repente también empieza un poco más de atrofia y de llosidad, entonces los pacientes absorben un poco menos. No significa que tengamos que nutrirlo a todos. La mejor forma de tener todas las vitaminas es con los alimentos, lejos, siempre. El problema de la vida que llevamos ahora es que casi no comemos fruta, casi no comemos verdura. De repente hay gente que le parece la otra vez que le comentábamos a hacer y decía, pero ¿cómo no van a comer fruta y verdura? Pero la verdad es que hay gente que se despierta y come pan, al almuerzo come arroz con carne, en la tarde un pancito y en la noche de nuevo el almuerzo y no hubo ni una fruta ni una verdura en el día. ¿Y sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo esta discusión la he tenido muchas veces con mi marido, que yo le digo, pero él no come fruta. Entonces me dice, bueno, pero ¿qué importa si no como fruta? Porque yo todos los días me tomo dos pastillas de vitamina C. Entonces, esto de los suplementos alimenticios, de las vitaminas, que uno las ve en la farmacia, hay gente que piensa que casi que es exactamente lo mismo tomarte dos tabletas, hay que comer la fruta o la verdura. En general, claro, las vitaminas nos van a suplementar y nos van a ayudar. Si toma la vitamina C, vivir bien, estamos al otro lado porque es buenísima. Pero en el fondo todas las vitaminas lo que van a hacer es como a través de los alimentos se potencian. Porque, por ejemplo, si yo me como una espinaca, no es que me vaya a dar vitamina A nomás. Me da vitamina A, me da vitamina C, me da fierro, me da ácido fólico. Entonces son muchos los nutrientes y se sinergian. El resultado que tienen es mucho mejor que tomar solo una. Obviamente, de repente hay pacientes que igual uno tiene que complementarlo y suplementarlo, porque la verdad es que con su alimentación no llegan. Y el primer incentivo es cambiarlo. Yo siempre trato de agregar, pero si uno ve que ya está costando, o un paciente que absorbe peor, o que está en una etapa que necesita más vitaminas, se la agregamos. No son malas, pero tampoco es para andar tomando así como a destajo y cualquiera, porque tampoco los excesos tampoco son buenos. Entonces la verdad es que siempre tiene que ser suplementado, ojalá, por un médico, un nutricionista y equilibrado con su alimentación. Bueno, hoy día vamos a hablar de la vitamina A, B, C, D y E, ¿cierto? Sí, de todas formas. ¿Qué es la importancia? Entonces partamos por la vitamina A, ¿cuál es la importancia de la vitamina A? Mira, la vitamina A, lo que más se sabe de la vitamina A en general es que tiene un papel importante en la visión. De hecho, la vitamina A también se llama retinol porque le da unos pigmentos que tiene la retina. ¿Y qué hace la vitamina A? Lo que hace en el fondo nos ayuda con la visión en la oscuridad. Por ejemplo, cuando tengo problemas con la visión solo en la noche, o de repente cae menos luz y me está costando un poco más ver, puede ser por un déficit de vitamina A. Pero la vitamina A también es considerada una de las vitaminas anti-envejecimiento, porque la verdad es que nos ayuda a la mantención y formación de células epiteliales y de la mucosa. Entonces una buena vitamina A se va a notar al tiro en la piel. ¿Y qué alimentos hay en la vitamina A? Por ejemplo, que pueden encontrar en su casa hay de dos tipos, hay de tipo animal y de tipo vegetal. La vitamina A es una vitamina liposoluble. ¿Qué significa eso? Que es como amiga de la grasa. Entonces siempre se va a juntar alguna grasa, alguna proteína para andar en el cuerpo. Y entonces una parte de la que la encontramos es en el hígado. La gente que come animales, por ejemplo, hígado de pato, foca o cualquier hígado, tiene mucha vitamina A. Antes que veamos los alimentos, una pregunta que es súper importante. ¿Cómo yo podría saber, o cómo podríamos saber todos, que estamos en déficit? Sí, con vitamina A. Hay dos cosas que son súper importantes. Una, empezar a tener problemas de visión con la luz más baja, por ejemplo, que ya se haga de tarde y yo diga, oye, ahora veo un poco menos. Y que no es que sea ni de lejos ni de cerca, es que baja la luz y yo ya estoy viendo un poco menos o me cuesta más ver. ¿Te cuesta más focalizar? Claro, sí. Y lo otro es la piel muy seca. Te da incluso hiperkeratosis, te pueden salir casi como escanitas. Las manos resecas. O sea, las mucosas secas, también puede ser un déficit de vitamina A y sentirse un poquito más cansado. Ok. Entonces, ahora, vamos a ver qué está los alimentos, vamos a ver el refrigerador. Sí, teníamos algunos de origen animal. Por ejemplo, los huevos es una súper fuente de vitamina A. Ya. Y ya que comamos uno o dos huevitos, estaríamos súper bien. Diarios. También diarios, pero también no es necesario como comer solo vitamina A de los huevos. ¿Qué otros productos los tienen? Por ejemplo, los lácteos, que vamos a ver también que después nos dan vitamina D. Y la mayoría de los lácteos también ahora están fortificados, varios lácteos. Entonces, la verdad es que de repente compramos una leche que ya tiene todas las vitaminas. O que sale extra calcio, extra vitamina D y E. Claro, y ahí también ya nos cumplimos con el requerimiento diario. Las carnes también, que teníamos una ahí, pero la vamos a mostrar después con la vitamina B. Y lo importante, los vegetales. Por ejemplo, la zanahoria, ahora pasó un conejo, se la comió, pero como 100 gramos de zanahoria, te suple toda la necesidad de vitamina A de un día. 100 gramos, que ya no es casi ni una zanahoria. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sólo con eso? Pero lamentablemente ni siquiera logramos eso. Pero ¿qué otras verduras tenemos? Por ejemplo, el perejil, la espinaca. El perejil está acá. Y el tomate, son sumamente ricos en vitamina A. Y la espinaca está por acá. Ahí está. Ya, ahí se la va a ver para qué. Con estas verduras que consumamos, verduras rojas, por ejemplo también, el mango, la papaya, había visto un mango por ahí. Los que tienen este tinte como rojizo, tienden a ser rico en beta caroteno, naranjo, rojizo, y eso significa que tienen harta vitamina A, al igual que la zanahoria. Mira, Catita, te parece que, un poco porque uno dice, ya, pero si es que yo estoy falto de vitamina A, ¿qué síntomas puedo tener? Tú hablabas de la visión, problema de la visión. Sí, de la piel también. Bueno, aquí tenemos una gráfica que te dice, ¿cómo saber si estoy en déficit de vitamina A? Primero, inflamación de los ojos. Sí, porque se secan las mucosas, eso es súper importante. Se secan y después empieza el problema con la visión. Diminución de la vista, infecciones urinarias y respiratorias, cálculos en los riñones. ¿Qué otra? Ah, queda más, debilitamiento de los dientes, piel seca, enfermedades estomacales. Eso es súper importante, porque otra de las propiedades que tiene, además de este típico anti-envejecimiento y de los ojos, tiene mucho que ver con el desarrollo embrionario, en la embarazada es súper importante, en la formación y mantención de huesos y dientes. Por eso ahí en el déficit se ve como problemas dentales, que puede ser caries o de tinte, cuando uno empieza a perder como el color de alemán, también es un déficit de vitamina A. Problemas estomacales también, infecciones urinarias con la vitamina A. Sí, y porque disminuye un montón el sistema inmune cuando no tenemos vitamina A. Ah, ya está relacionado con el sistema inmune, que no deja de ser importante. O sea, nosotros con esta alimentación podríamos fortalecer el sistema inmune y tener menos problemas con la vitamina A, si lo usamos como batido en la ensalada, etc. Consumiendo, claro, una, dos de estas al día y ya estamos. Por eso realmente uno dice, claro, ¿no puedo comer huevo todos los días? Claro que no, podemos ir complementando un día huevo, otro zanahoria, otro espinaca. Lo importante es que tengamos una alimentación balanceada. Y lo que me llama la atención, porque veíamos en la gráfica, no es que si uno está falto de vitamina A, te ataque un área del cuerpo, sino que es como a muchas partes distintas. Por eso, todas las vitaminas, es súper importante. Y lo otro que tiene la vitamina A, que ya es más estético, pero como tiene del beta caroteno, se transforma en vitamina A, nos da también este tinte bronceado. Ahora que se viene el verano, para no tomar tanto sol, la gente que consume esta zanahoria, papaya, mango, les facilita mucho más tener un tostado lindo y que se mantenga más tiempo. Entonces evitamos esos tostados rojos como que le hacen daño a la piel y logramos además mantenerlo más tiempo. Y además nos protege la piel porque tiene formación de células epiteliales. Entonces la verdad es que es súper bueno consumirlo a diario. Nuestras amigas ya nos empezaron a mandar sus preguntas e inquietudes y tenemos un Instagram de Rosa Farías que dice, Hola, excelente programa. ¿Qué vitaminas sirven para las enfermedades neurodegenerativas? Esclorosis múltiple. Por fin, me ayudan, gracias. Qué buena pregunta. Buenísima. Neurodegenerativas. Y la verdad es que neurodegenerativas, o sea, de partida, todas. Porque como vimos, todas le van a ayudar a su sistema inmune, a que el cuerpo funcione bien. Pero las que yo diría que son vitales, vitales, una es la vitamina B, que la podemos ver ahora, porque ayuda no solo con el sistema nervioso, también con el sistema inmune y de cómo nosotros podemos recolectar la energía que nos dan los alimentos. Vamos entonces a la vitamina B. Le entrego la bandeja. Vamos a ver con la vitamina B. Yo me la he hecho un ejemplo. Se van a repetir algunos para que dejemos con la bandeja ahí. En la vitamina B es súper importante contarles que la vitamina B es aún más compleja que las otras vitaminas porque son ocho vitaminas distintas. No es que sea una vitamina B. Tenemos, por ejemplo, la tiamina, que es la vitamina B1, que se asocia mucho con la enfermedad neurodegenerativa. Tenemos la vitamina B12, que es la que le falta generalmente como un poco a los vegetarianos. Tenemos la vitamina B3. Son muchas que tienen distintas funciones. Una es de origen animal, que la encontramos también en los huevitos que se nos fueron y en la carne. Los huevitos están por acá. Y la otra forma donde podemos encontrar harta vitamina B son en las hojas verdes que son oscuras. Por ejemplo, también la espinaca, el brócoli también tiene, la selga también tiene y algunos frutos secos, como sobre todo las nueces. El brócoli... Acá estamos moviéndonos como nuestra cocina, estamos buscando todo. Lo importante es mostrarles varias propiedades porque de repente uno dice, como les contaba, la vitamina B son muchas vitaminas. Entonces no está en un solo alimento porque son ocho vitaminas distintas. Por ejemplo, el ácido fólico, no sé si ustedes sabían, es un tipo de vitamina B. Generalmente uno lo toma como que fuera otra cosa. Pero es dentro de la vitamina B, la vitamina B9. Y generalmente está asociado, que buen punto tocaste, generalmente está asociado el ácido fólico para las mujeres que están embarazadas. Yo quisiera que nos explicaran si también es importante para nosotros que ya no estamos embarazadas. Sí, de todas formas, porque no solo nos da vitamina B9. ¡No estamos embarazadas! ¡Yo no! ¡Qué bueno! No, pero yo quisiera que tú resaltaras la importancia del ácido fólico para el cerebro. Sí, es muy importante para el cerebro y también en la formación de los glóbulos rojos que lleva toda la oxigenación al cerebro. Entonces la verdad es que es fundamental. Y asociado al ácido fólico a la vitamina B12, la verdad es que a nivel cerebral y sistema nervioso que nos preguntaban recién por la esclerosis, es fundamental. Y yo te lo comentaba antes que de repente hay pacientes que tienen depresión y la verdad es que su depresión es por déficit de esta vitamina, de la vitamina B. Y por eso es tan importante medirla. A mí cuando me llega un paciente con depresión siempre le mío tiroides, vitaminas, porque es importante hacer un descarte. ¿Y la vitamina B tú la puedes medir como la vitamina D? ¿Se puede medir la vitamina D? Se puede medir, lo que uno mide es la vitamina B12 más puntualmente. ¿Con un examen de sangre? Con un examen de sangre, vemos la concentración que tenemos y según eso vemos si podemos mejorar o no. Bueno, Cata, y uno con la edad, a ver, corrígeme si es que estoy mal, pero uno tiene la sensación que empieza a perder como la memoria. Sí. ¿Y puede ser que con la vitamina B tú vas como refrescando eso y haces que tengas mejor memoria? Mucho. La vitamina D es la parte nerviosa, la memoria y también el sistema inmune. Eso que a uno le dicen, ay, que tiene buena memoria, es que comís muchas pasas. Bueno, también, por eso y por la vitamina E. Pero también le pasa mucho, no sé si han escuchado, sobre todo gente que va teniendo muchas más edades, sobre 60, 70, que dicen, oye, este año no me he puesto la neurobionta. Sí, es verdad. Ando mal lento, me he enfermado con todo, se me está olvidando todo. La neurobionta es puro complejo de vitamina B. Y la verdad es que se vacunan, no tienen resfrío, andan mejor de memoria, andan mejor de ánimo y es porque le dan una alta concentración. ¿Te parece, Catita, porque se están preguntando en su casa cómo saber cuando estoy en déficit de vitamina B? Hacemos una gráfica que dice lo siguiente. Primero, depresión. Esa es importantísima. Fatiga, adelgazamiento, pérdida del apetito y debilidad. ¿Por qué influye? O sea, ya sabemos que la depresión sigue todavía, espérate. Quedamos la pérdida del apetito y debilidad y vamos a la siguiente. Está bien. ¿Por qué se produce adelgazamiento, que es raro, con la falta de vitamina B? La verdad es que la vitamina B es una de las vitaminas que nos ayuda en nuestro metabolismo basal. Ayuda que cada vez que nosotros comemos, es una coenzima que ayuda a otras enzimas a sacar la energía de los alimentos y nutrirnos. Cuando no tenemos la vitamina B no logramos sacar esta energía de los alimentos y tendemos a desnutrirnos, pero a desnutrirnos de una mala forma. En el fondo no es una invitación a no comer vitamina B para bajar de peso, porque lo que van a perder es musculatura. Entonces es como una baja de peso, pero a lo que se asociaba ahí, a debilidad, a fatiga, porque se va perdiendo la masa muscular también. Ya, tengo una pregunta que pasó con la vitamina A y la vitamina B. Nosotros tenemos la gráfica que ya mostramos los síntomas que podrían ser. ¿Al cuánto tiempo nosotros de consumir, por título de alimentos en vitamina B podríamos darnos cuenta de que efectivamente estábamos en un déficit de esa vitamina? ¿Y cuántas veces a la semana hay que consumirla también? Por ejemplo, con la neurobionta, a los dos o tres días se nota al tiro porque es una concentración alta. Con los alimentos, entre cinco o siete días, si tú tienes una alimentación rica en vitamina B, vas a notar al tiro el cambio en el ánimo. O sea, empiezo a tener mejor ánimo, estoy mejor de energía. Sí, y ahí se memoría que nos lo decía la Connie. Y con el negro, o sea, con esta inyección que uno se pone que es un multivitabínico, ¿te das cuenta inmediatamente? O sea, que es como un shock de energía, ¿en serio? Es súper notorio y sobre todo en la gente de tercera edad, lo notan al tiro. Yo sí me he puesto, pero te quiero hacer una pregunta, la verdad. Nunca. ¿Engorda la neurobionta? No, hay gente que lo que puede pasar que no es que engorde, pero sí hay gente que estaba muy débil, baja de ánimo, que no estaba captando bien la energía de los alimentos y al tener esta vitamina recuperan ese ánimo, recuperan esa hambre. Pero no es que te haga así como engordar. Quizás alguien que está enflaquecido sí te va a ayudar a subir un poquito. Pero te sientes rápidamente súper bien y el sistema inmune se refuerza muy rápidamente cuando estás en déficit. Algo que es importantísimo es la vitamina B. Como le decía antes, hay vitaminas que son amigas de la grasa y hay vitaminas que son amigas del agua, que son hidrosolubles. Mira, Catita, antes de que nos expliques esa diferencia entre las dos vitaminas, tenemos un Twitter porque nos han llegado miles y miles de Twitter y queremos responder todas sus inquietudes. Ayomi, hola, a mí se me quiebran las uñas y se me cae el pelo. ¿Qué vitamina me estará faltando y en dónde las puedo encontrar? Verduras, vegetales, gracias. Buenísima su pregunta porque le pasa a mucha gente. A muchas personas, a mujeres, se nos quiebra la uña. ¿Ese sería un síntoma? Sí, de dos vitaminas, sobre todo de la vitamina C y la D que las vamos a ver ahora y también del zinc que es un mineral. Pero la verdad es que esos tres juntos producen mucha debilidad de uña y que se te caiga el pelo. Así que son fundamental. Y la vitamina C que es fundamental en ese caso, al igual que la vitamina D, como les comentaba antes, es hidrosoluble y eso hace que con el agua tenga mucha afinidad. Entonces, no tenemos que cocer mucho las verduras que son ricas en vitamina D porque se van a ir en la cocción del agua. Como son amigas del agua, tienden a perderse un poco la cantidad de nutrientes. Entonces, lo podemos hacer, perdón, al vapor es mejor. Ideal. Si yo me hice un brócoli al vapor o quizás con poquita agua y esa misma agua después la puedo usar para un caldito o en agua hasta que esté lista. No dejarla infinitos minutos porque se va a perder todo en el agua. Es más fácil el vapor. Así nos evitamos todo tipo de problemas porque vamos a estar súper aprensivos que eso nos va a dar los nutrientes. Sobre todo la espinaca, el brócoli y ahí para el pelo que vamos a ver después las que tienen vitamina C. Ok. Tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Rosy dice, hola, felicitaciones. Muy útil el programa. Tengo 50 años y el hormigón en mis manos y sensación de brazos dormidos. Es falta de vitaminas. El doctor dijo que puede ser estrés. No me convence. Qué buena pregunta. Hormigón en su mano. Súper buena la pregunta, Rosy. Sí. Y esa es asociada 100% al déficit de vitamina B, que es la que estábamos viendo. Sobre todo el déficit de vitamina B12. Y también es una de las cosas que se pasa muy rápido. Diría que al tercer, cuarto día después de usar una neurobionta. Es súper rápido lo que como se pasa. Y al igual que la debilidad muscular y el hormigueo son clásicos, clásicos de un déficit de vitamina B12. Cata, pero por ejemplo en el caso de ella que le falta vitamina B, tú dices para hacer de manera natural un choc. ¿Brócoli todos los días, por ejemplo? O la hoja verde oscura, sobre todo, por ejemplo, la espinaca podría ser. Algunos frutos secos como las nueces, el huevo, la carne, el pollo, también tienen harta vitamina B. Entonces, si ella, por ejemplo, es carnívora, come carne, que todos los almuerzos agregue o carne o huevo, pero que además agregue muchas verduras verdes de color intenso, como un verde oscuro. No es la lechuga, por ejemplo, que es como verde amarillenta, más clarita, sino que necesitamos este pigmento oscurito del que le da la vitamina B12. Entonces necesitamos esas más oscuras tipo espinaca, selga. Vamos a hacer un retiro porque ya tenemos claro la vitamina A y la B y ahora pasamos a la vitamina C. Modelo, venga para acá. Que entra el modelo. Vamos a tener la vitamina C. Vamos a empezar, bueno, obviamente primero estamos destacando los alimentos, pero también la vitamina C es sumamente importante porque es un antioxidante que yo creo que esa es la propiedad que todos conocemos de la vitamina C, pero también ayuda al sistema inmune y también ayuda al colágeno. Entonces para nuestra piel también va a ser fundamental y se ha notado mucho que alguien que tiene buenos niveles de vitamina C tiende a tener el colesterol muy bueno y a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces la verdad es que es importantísima y esta sí uno la puede consumir en dosis un poquito más altas para lograr todos esos beneficios. Usted acá tiene el suplemento de vitamina C que es buenísimo porque tiene buenas dosis y eso es súper bueno como para acompañar a nuestra alimentación. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que contienen vitamina C? Lejos los que más tienen vitamina C son todos estos por ejemplo tipo pimentón, el tomate, puede ser de cualquier color de pimentón. Más rojo, pero cualquier color. Un amol rojo va a no en realidad. El tomate es súper bueno. Un alimento que es riquísimo en vitamina C el perejil. Si ustedes pudiesen poner perejil en su batido ideal. Aquí tenemos un poquitito. Y ahí la Connie que ya estudió se me adelantó. Sí, mira, porque la naranja y el kiwi son ideales, el limón también. Yo esto lo aprendí con Sergi que uno siempre dice vitamina C las naranjas pero la fruta que más vitamina C tiene es el kiwi. Mucho veces, o sea, casi 100 veces más un potente alimento antioxidante por toda la vitamina C que tiene. Imagínate, uno siempre cree que la naranja tiene más vitamina C. Sí, sí, uno tiene asociada como la naranja y el limón pero la verdad es que el kiwi es el lejo de los más ricos y lo sigue el perejil. Lo sigue el perejil. Y después viene las vitaminas C que están concentradas en los cítricos. Y otro alimento que ya va a venir en esta época que es muy rico en vitamina C y que además es muy rico que quedan los batidos son las frutillas. La verdad es que tiene super harto las frutillas también tienen vitamina C y tienen harto poder antioxidante. Entonces la verdad es que si logramos hacer un batido por ejemplo en la mañana que se haga en la casa con kiwi o con frutilla que le ponga unas hojitas verdes para agregarle vitamina B ya un poquito de limón y perejil o sea ya estamos al otro lado. No importa que mezclemos las frutas en el batido. Yo trataría de poner una por ejemplo o kiwi o berry y tratar de ir variando. Entonces Cata podríamos decir que el kiwi es casi un super alimento porque ayer lo veíamos ¿te acuerdas con el tema de los quesos? Que ayuda a hacer estos como barridos para las que sufrían de estreñimiento. Hoy día también es una de las frutas que más tiene vitamina C o sea el kiwi que tanto tenemos acá en nuestro país y no lo aprovechamos bien. La verdad es que si uno es un super alimento y además tiene mucha fibra que también te ayuda a hacer esta limpieza y alimentar tu flora intestinal que lo que más necesita es una fibra. Entonces la verdad es que incluso yo lo que hago en la casa porque de repente me dicen los pacientes la verdad es que somos cada vez más cómodos me dicen no es que un cacho me la haré el kiwi me lo llevo me la lata partirlo por la mitad y comérselo a cucharada yo lo hago así la verdad es como que es mucho más cómodo natural vamos a probarlo se corta por la mitad y se come a cucharita y eso se disfruta al tiro no nos cuesta nada comerlo no hay que pelarlo no hay que hacer nada y queda muy rico y a los niños también les gusta porque es como un propio envase como que se comiera un yogur o algo así y la verdad es que uno ya te aporta la dosis casi de vitamina C que necesita con dos ya estamos al otro lado o sea en general súper bien entonces con dos kiwis ni siquiera necesito esta pastilla de vitamina C la vitamina C la única diferencia que tiene es que si se ha visto que a dosis muy grande si tiene un efecto protector mayor entonces no habría tanto problema en tomar un poquito más entonces siempre es como bienvenida modelo nos ofrecería un cuchillo el modelo el modelo gracias o tu y ti o tu y ti venga venga a saludar y una cucharita que lo vamos a ver porque claro porque de repente uno dice estar pelándolo es más fome si hay gente que me dice que la tiro a la oficina que no me lo puedo llevar aparte miren que lindo es está lleno de fibra uno se come todo se come las pepitas negras entre medio la parte blanca si puede en hilo verde bueno y no solamente en esto porque la vitamina C de nuestro programa también evidentemente te ayuda muchísimo vitamina C plus vivir bien a lo que te ayuda es te da mucho antioxidante sobre todo cuando se toma con el suplemento catita con bioflavonoides ah la dije mejor aún mejor aún es que tú no sabes lo que pasa con los bioflavonoides bien no la podía decir pero ahora la dije bioflavonoides no más perfecto bioflavonoides ahí sí la vitamina C más bioflavonoides un complemento perfecto o sea en cuanto a antioxidante y en cuanto a sistema inmune la verdad es que ahí ya con el suplemento también quedamos al otro lado pero siempre es bueno ir complementando porque como te decía el kiwi también te va a dar fibra también te va a dar otras vitaminas entonces la verdad es que mientras más cosas vayamos comiendo y nutriéndonos diversos mejor nos pasa de repente porque escuchamos oye el kiwi es buenísimo entonces uno va y se compra los 3 kilos de kiwi toda la semana kiwi, kiwi la idea es ir variando variando no los excesos kiwi, piña mientras su modelo le entrega la cuchara o tu iti o tu iti se parece que vamos a una gráfica a ver cuáles son los déficits de vitamina C qué nos pasa cuáles son los síntomas aquí van cómo sabes si estoy en déficit de vitamina C cansancio encías inflamadas y sangramiento hemorragias en la piel hemorragia en la piel y sigue sigue más hemorragia en la piel anemia demora en la cicatrización de las heridas tiene que ver relación en la demora en la cicatrización con la anemia hay dos cosas uno porque nos aporta colágeno también entonces al faltar colágeno la herida se cierra un poquito más lenta y súper importante que nos preguntaban también antes con un tema de la anemia la vitamina C ayuda a que el ácido fólico que estábamos hablando antes se absorba mejor y el fierro noem también entonces los pacientes que son vegetarianos por ejemplo y no comen carne cada vez que comen una verdura verde tienen que agregarle un poquito de limón o naranja para mejorar la absorción cuando tú dices mejorar la absorción es lo mismo que pasa por ejemplo cuando tomamos colágeno y para que se potencie tiene que ser con vitamina C claro o sea la púlcuma con la pimienta van como de la mano si yo tomo colágeno y no tomo vitamina C no me sirve de nada lo ideal era asociarlo y lo otro que es importantísimo un déficit clásico que esto le pasa a harta gente en la casa que dicen me lavo los dientes y me sangran la encía es un clásico déficit de vitamina C no se está tomando la vitamina C con bioflavonoide porque la verdad es que si uno tomara casi un gramo de vitamina C al día se va a notar en 7 o 10 días el sangrado para cuando es por déficit de vitamina C disminuye también el riesgo de carie entonces la verdad es que la vitamina C es fundamental en los niños y en todo pero uno de los clásicos clásicos síntomas es el sangramiento de encía Cata vamos a seguir revisando cuáles son los problemas que podemos tener en nuestra salud si es que estamos faltos de vitamina C D pero queremos recordarles que hoy día tenemos un regalo para todas nosotros que tiene que ver con las melodías que sanan el alma está aquí con nosotros comenzamos el programa con él con De Bacant que nos enseñará a conectarnos con nuestro con razón y a través de la música eso que cosa más linda sanar nuestra alma ¿verdad? y la verdad es que es fundamental porque una alimentación buena pero sin sanar tu alma la verdad es que tampoco se va a aportar nada las dos cosas son súper complementarias o lo mismo si yo trato de sanar mi alma con una mala alimentación tampoco se va a aportar entonces las dos cosas van súper de la mano y en el fondo es como de quererse y nutrirse bien es una forma de quererse y demostrarle al cuerpo cuánto lo queremos y quien quiere nutrirse bien es María Cristina de Chihuayante que está al otro lado del teléfono y tiene preguntas para ti Catita aló aló que el señor le bendiga a veces que el loto olvido todo por estar con ustedes al aire que rico bendiciones tan preciosas las tres gracias gracias besito besito le dan mis saludos y bendiciones para él si en tu nombre estoy llorando también adiós de felicidad que amorosa ay nunca pensé que iba a salir al aire que eres linda estás llorando porque está en el aire si que emoción si ya nos va a emocionarnos nos va a hacer llorar a nosotras que eres tierna Cristina te mandamos un besito aquí estamos lo necesito mucho sabe que yo estoy con esposo con un hijo que tiene bastante problema entonces estoy muy como depresiva y cuando hablé con un médico me dijo que ellos estaban pensando que me había esa tontera que me dan a las personas de presión y yo no quiero llegar a eso y me dijeron me dijeron ayer me fui al poli y me saqué sangre para ver que es lo que me falta porque a mi se me cae el pelo no tengo brillo se me quiebra las uñas duermo yo si no puedo si no estoy con mi pastillito toda la noche toda la noche arreglando al mundo y lo dejo peor mira Cristina Cristina mira escúchame un segundito primero queremos mandarte un abrazo de mucha 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 luz porque para eso estamos nosotros para poder ayudarte para poder mejorar esos día a día que tú dices que estás con muchos problemas con tu hijo nosotros queremos ayudarte entonces tranquilita además también te queremos aprovechar de decir feliz día porque hoy día es Santa Cristina y acá está la Cata que te va a ayudar San María San María perdón Santa María San María San María pero aquí la Catita te va a responder todas tus dudas y ver de qué manera con el alimento tú puedes mejorar y no entrar a una depresión y lo más importante llámanos cuando quieras sí también tengo una consulta el médico me dijo si yo podría comprarme calcio si podría comprarme maqui cápsulas de maqui vitamina C lo que yo sí que pedí ahí mismo en Santiago mandé a comprar una especie de maniá humo para la cabeza porque eso también tengo malo aunque he comido harta espacita pero no pasa nada muy flexible las manos y las ando buscando y se me pierden y se me olvidan eso también tengo ok María Cristina un abrazo gigante feliz santo la Catita te va a contestar todas las preguntas en pantalla así que presta mucha atención con la Bivabel qué le podemos decir primero que todo mandarle un abrazo gigante y la verdad es que yo creo como ella decía que hoy día se ganó el loto la verdad es que este programa es casi para ella es su día que después cuando venga de bacán que ella deje el teléfono de lado que escuche la música que sienta que le entre y eso ya la va a sanar y lo otro empezar a buscar a través de los alimentos muchas veces cuando uno tiene un poco de pena lo que me gustó ella es que ella no quiere tener depresión y lo dijo el doctor me dice que estoy a punto pero yo no quiero y esa es la principal herramienta que ella va a tener para no tenerlo o sea si yo no quiero tener no la voy a tener está decretando no tenerla muy bien entonces eso ya es buenísimo y con respecto a la alimentación la verdad es que cada vez que comemos algo nosotros estamos nutriendo todas nuestras células entonces hay que alimentarse con amor y elegir bien los alimentos cuando estamos un poco depresivos estamos estresados con pena uno tiende a hacer las peores elecciones en las comidas lejos o sea uno quiere chocolate uno quiere graso uno quiere pan las comidas con calorías uno quiere claro como buscar eso que te reconforte pero la verdad es que te reconforta un ratito y después al revés porque no te aportan vitaminas no te aportan nutrientes para después sentirte bien si yo le recomendaría a ella que lo mismo yo creo que le diría a Sergi que ella le mandó muchos cariños partir su día sí o sí con un batido que tenga una fruta por ejemplo frutilla o arándano o frambuesa que también tienen harto antioxidante que le van a ayudar con esto de la memoria y que le agregue dos verduras verdes por ejemplo brócoli espinaca apio pepino si tiene zapallito italiano agua perejil si es que llega a comprar su maqui en polvo también ideal que le agregue una cucharadita y que se tome unos dos vasos grandes de eso eso ya le va a ayudar a partir el día con mucha más energía con más energía claro y la verdad es que a medida que uno empieza a alimentar bien su cuerpo la célula se pone incontente y el cuerpo responde mucho mejor entonces ella de a poco va a empezar a notar que anda con un poquito más de ánimo que está durmiendo un poquito mejor y eso te estimula a decir oye en verdad el alimento produce esto en mi cuerpo porque a uno le cuesta creerlo como uno dice ya que tanto va a causar que en vez de mi pancito me tome un batido lo causa entonces que lo pruebe por lo menos siete, diez días y ella va a notar la diferencia sí o sí además amor a ella misma preocupándose por ella también le da mucha energía siguen llegando mensajes tenemos un Instagram que dice lo siguiente Lucía Escudero dice hola chicas tengo hipotiroidismo y siempre estoy muy cansada sin ánimo de nada la memoria súper mala será que me falta alguna vitamina estoy tomando neurobionta cápsulas está bien léame por favor excelente programa saludos te hace falta vitamina por eso no me buena la pregunta Lucía ahí siempre también hay que diferenciar un poco y primero ver con su médico si el hipotiroidismo está bien controlado o no porque puede que ella esté tomando su eutirox pero que le falte quizá un poquito de dosis y eso también se mira mucho como un déficit de vitamina que ande más cansada que ande con mala memoria que suba un poquito de peso que se le caiga el pelo que se le rompan la uña entonces lo primero que yo haría en ella es tomarle sus niveles de hormona de tiroides y ver que eso esté bien si está bien yo ahí sí me haría como en el hipotiroidismo uno anda un poquito más lento uno necesita mayor concentración de vitamina entonces la verdad irnos hacia todas las vitaminas que hemos mostrado acá la A, la B, la C y agregar las que nos faltan que vamos a ir mostrando ahora que son la D y la E pero también en ella por ejemplo un batío o que cada almuerzo comía coma dos, tres vitaminas y alimentos distintos como decíamos antes tú la acabas de nombrar que tiene que ver con esta vitamina que este último tiempo está como súper de moda porque la he escuchado así mucho que es la vitamina D le pasamos la C a nuestro Tweety o Tweety la vitamina D la vitamina D de verdad que sí la lleva y cada vez hay más estudios y de hecho ya más que una vitamina va a pasar prácticamente a ser una hormona porque tiene muchas funciones importantísimas uno la asocia principalmente al calcio uno dice vitamina D absorción de calcio hueso pero la verdad es que se ha visto que también los pacientes que tienen resistencia a la insulina muchas veces mejorando sus niveles de vitamina D disminuye la resistencia a la insulina sin tener que tomar otro remedio ha sido importante y además aparte los huesos influye también un poco en el sistema inmune en el sistema cardiovascular y sobre todo en este tema que hablamos de la insulina entonces la verdad es que es una vitamina ultra importante y es la vitamina que ahora se considera como la vitamina de la longevidad mira entonces es tan importante llenemos la bandeja ¿qué alimentos tienen? hartos frutos secos tienen por ejemplo las nueces las almendras tienen vitamina D ya los lácteos también tienen pero ahí también es un poco mito que si uno no toma lácteos se va a quedar sin vitamina D ¿te pongo lácteos? lácteos porque hay muchos alimentos que también ya están fortificados con vitamina D y hay mucha gente sobre todo adultos que ya han dejado los lácteos porque les caen mal sí pero por ejemplo hay que fijarse siempre en los envases y leer el informe atrás pero por ejemplo hay muchas leches de almendra que tienen incluso más vitamina D o más calcio que otras vitaminas o hay otros alimentos que vienen fortificados dentro de los alimentos en sí en que los podemos encontrar por ejemplo la sardina la ostra tiene mucha vitamina D y lo otro todo tipo de champiñón champiñones setas que por acá también se andaron desmayando pero la verdad se cañieron un poquitito los champiñones son muy muy ricos en vitamina D crudos crudos o cocidos de ambas formas pero lo ideal esta es una vitamina liposoluble no se va a perder tanto en el agua pero ojalá si lo hacemos que sea salteado en un poquito de aceite usar un poquito de aceite de coco que también es bien antioxidante pero si están crudos mejor mejor todavía porque se pueden hacer un ceviche champiñones el ceviche champiñones es exquisito y ahí tienen todas las vitaminas si se hicieran también el ceviche cochayuyo que es muy bueno y tiene muchas vitaminas asociado al de champiñones la verdad es que queda buenísimo ok y la vitamina D como decíamos entonces la parte ósea en la parte sensibilidad a la insulina es muy importante en toda la parte de huesos de dientes y también se ha asociado con el riesgo cardiovascular y la longevidad entonces un buen nivel de vitamina D la verdad es que te da una mejor vida y mayor tiempo de vida ok entonces vamos a los déficit y la vitamina D aquí dice la gráfica lo siguiente como saber si estoy en déficit de vitamina D dolor muscular calambres y temblores mareos fatiga constante y cansancio sigue continúa trastorno del sueño sensación de frío y acidez estomacal si y que bueno que lo pusieron porque son cosas que siempre se movían que la vitamina D también es uno de los que se puede tener un símil con la fibromialgia con la fibromialgia porque por todo lo que veíamos te causa cansancio muscular debilidad algunos dolores musculares trastornos del sueño que realmente son síntomas que uno los va asociando o a veces a depresión o a veces a fibromialgia y la vitamina D también se puede medir en la sangre entonces es súper bueno medirlo y ver los niveles y lamentablemente en Chile tenemos súper bajos niveles por la alimentación que tenemos y por dos cosas porque se consigue a través de los alimentos pero como activamos la vitamina D a través del sol el sol eso que quería preguntar es importante ¿solo la D o todas las vitaminas se activan con el sol? y por eso es importante comer todos los alimentos que vienen del sol que en el fondo han estado alimentados por el sol crecieron bajo sol generalmente son mucho más ricos en vitamina D y uno lo activa en el cuerpo tomando sol que esto la otra veía como siempre veo su programa la otra veía Rodolfo Neira que vino que también explicaba como la verdad es que nos hemos vuelto súper como protector solar protector solar los niños van a la piscina y con un traje que les tapa hasta acá hasta acá y no estamos absorbiendo nada de sol la gente que ahora en el invierno salía a su casa de las 8 de la mañana oscuro trabajaba hasta las 8 de la noche oscuro la verdad es que uno no se da cuenta que uno no se expone al sol con 15 20 minutos que estemos expuestos al sol en el día ya basta y obviamente a un horario que no sea peligroso o sea a las 5 o 6 de la tarde que yo ande con la cara descubierta que ande con los brazos descubiertos 15 o 20 minutos entre que voy caminando al metro o en que voy caminando a comprar algo ya basta pero a veces ni eso hacemos al día entonces es importante esos 15 o 20 minutos sin protector solar y obviamente a una hora que no esté el sol fuerte ojalá tipo 5 o 6 de la tarde en el verano incluso a las 7 o 8 y así vamos a activar nuestra vitamina ok vamos a hablar ahora de la vitamina E para que entre nuestro modelo o Twitty pase adelante por favor eso muy bien muestra lo hermoso que es está lleno de vitamina no tiene déficit de vitamina entonces vamos a la vitamina E es súper importante está coloradito está lleno de vitaminas por tres cosas uno también es súper antioxidante pero sobre todo tiene asociación con la peroxidación de lípido en evitar eso entonces evita por ejemplo ¿qué es lo que significa lo que tú dijiste? varios como en el tema de colesterol de la mielina entonces la parte del sistema nervioso central es fundamental pacientes que tienen por ejemplo antecedentes de familiares con Alzheimer una buena suplementación de vitamina E es fundamental y es la única vitamina que se ha asociado también que puede ayudar a revertir un poco el tema del hígado graso pacientes que tienen hígado graso sabrán en la casa que no hay ningún remedio que sirva pero la vitamina E sí los va a ayudar mira Cata mientras ponemos cuáles son los alimentos que tienen vitamina E vamos a conocer cuáles son los déficits de esta vitamina falta de apetito sexual ahí está fatiga anemia tejido muscular anormal aumento de plaquetas y hasta ahí nomás la falta del apetito sexual ¿qué nos hace falta Cata? usted pida y aquí llega tu ito que usted necesita ¿qué semillas necesita? no la verdad que mira las semillas traen pero también los frutos secos como las almendras o las nueces adelante ya de la casa se va a enojar con nosotros pero bueno no importa la mostaza más bien que la mostaza que uno conoce así como sobre también hay mostaza en semillas o hay una sal mostaza esta también tiene un poco de vitamina E lo que más tiene son los aceites vegetales por ejemplo el aceite de oliva el aceite de sésamo el aceite de palta también el aceite de linaza el aceite de linaza tiene mucha vitamina E la palta es muy rica en vitamina E la verdad que también es súper buen alimento y como decíamos esto nos va a ayudar sobre todo en el tema antioxidante y en el tema de enfermedades Alzheimer que nos hablaban antes también de la esclerosis múltiple era múltiple creo si ahí la vitamina E también juega un papel fundamental más que en evitar una enfermedad en ayudar a que no acelere tan rápido o en gente que ya tiene antecedentes tener una buena dosis de estas vitaminas desde antes mira que bueno me encantó me encantó esta sección con su casa como dijo usted al principio me traje parte de mi cocina la cocina de Cata Silva con todos los nutrientes todas las vitaminas y lo importante así que hoy día queremos agradecerte que hayas estado con nosotros con algo tan diáctico y tan bueno porque nos llega la visibilidad así que nos ha escuchado Catalina de Clínica Terré hoy día nos ha acompañado y usted tiene algo importante que decir si porque mira vamos para acá porque vamos a cambiar un poquitito el switch y queremos invitar a toda la gente que está en su casa para que haga lo mismo porque lo anunciamos al principio del programa tenemos una super visita de Bacant ahora te saludo una eminencia en el mundo espiritual que de Bacant a través de la música lo que hace es ponernos en conexión con el corazón para sanar el alma Ale muy importante nosotros siempre bienvenido al programa Vivir Bien nosotros siempre hablamos del aquí y el ahora y yo creo que con lo que tú nos vas a mostrar nos vas a traer a este momento presente a través de lo que tú nos vas a enseñar y poder expresar a la gente que está pasando por un momento difícil ojalá ojalá que puedo hacer eso es mi tarea y de Bacant cuéntame un poquitito para entender cuál es el poder que tiene la música respecto a la sanación del alma hay dos niveles de eso uno es que el cuerpo tiene su su sistema inmunológico que puede sanar su mismo es hecho así pero bloqueamos eso con la mente la mente la mente con sus redes habituales pensamientos habituales que no estoy bien estoy cansado mi vida es dura tengo esto tengo eso es un diálogo que la mente hace que bloqueamos nuestra conexión con el corazón y el alma más profundo si estamos abiertos y en silencio alineados con esta alma el cuerpo el cuerpo puede actuar para sanar su mismo en un modo natural y muy fuerte la otra parte de esto es que la música es la fundación de todo si tú vas al fondo tenemos como células moléculas átomos partícelas subatómicos y partículas y más abajo de eso hay vibración si tú escuchas lo que están diciendo los físicos cuánticos ahora estamos en un mar de vibraciones y estamos en una parte de eso entonces todo es vibración y la música es como una manera fast track a alinearse con la vibración que tu cuerpo tu corazón tu mente tu alma están alineadas entonces la música nos conecta básicamente nos permite entrar a nuestra casa interna y conectarnos con nuestra alma exactamente y se limpia completamente el pensamiento de todo lo que pueda venir no es que se limpia pero por unos minutos si la música toca el corazón el corazón te puedes estar en un estado de silencio aún por unos minutos y esto puedes hacer mucho porque tú te vas en contacto con tu alma que que es tu alma es un estado de observación silencioso sin ganas de nada sin preocupaciones de nada sin recuerdos de nada es aquí ahora aquí ahora y deba Kant y cuáles son las emociones que nosotros podemos sanar a través de la música porque muchas veces con distintos tipos de música algunas nos hacen reír según una vivencia que tuvimos otras nos hacen llorar porque nos recuerda a alguien especial pero respecto a las melodías que te sanan el alma cuáles son esas emociones que te ayudan a votar a liberar en mi trabajo uso la música un poco quirúrgico es como de tener un sendero hasta el corazón directamente a las personas que es bloqueando las personas a estar en contacto con el corazón traumas reprimidos dolencias muy fuertes abandono tristeza rabia enoja enojo todas estas cosas que digamos negativos que no queremos sentir están como un corace protegiendo el corazón y la música puedes penetrar eso abrirlo suavemente sin romper nada sin estar como agresivo pero abriendo un poco de espacio que las personas puedan sentir estas cosas absorbir estas cosas y podríamos en este momento regalarle a todas nuestras amigas que están en su casa un pedacito de esa música para que ellas poco a poco en su casa empiecen a soltar empiecen a votar y de esa manera también queremos invitarlas a ustedes a comunicarse con nosotros para que nos escriban qué cosa quieren votar qué cosa quieren sanar de su corazón de su alma para que esta tarde de Bacán nos pueda ayudar bueno ok vamos a ver ¡Wow! ¡Qué lindo! A mí el que me gusta, cuando estábamos antes de comenzar el programa, es como las cuencas, que tiene un sonido que es muy difícil como de explicarlo, pero es un sonido como que llega a lo más profundo del ser. ¿Qué efecto es lo que provoca en una persona? ¿Por qué como que uno siente que cala súper profundo? ¿Es una vibración interna la que genera? Este cuenco en particular es hecho con siete metales, venga del Japón. ¿Siete metales? Déjame ver, ¿se puede tocar, cierto? Sí, 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 por supuesto. Ah, Glien, siete metales, imagínate. Y es hecho para tener un sonido muy puro, que penetra, penetra y alinea. Es usado en templos de Zen por meditación, este cuenco. Y te vas a sentir si yo lo toco. ¿Quieres que lo toque? Ya. Antes que lo toque, es como casi como una violencia que la música, a pesar que suena, nos produce. ¿Eso es lo que te pasa a ti? ¿Un silencio interno? Claro, como te lleva a conectarte contigo y un poco como que abstraerte del mundo. Es como entrar en trance. Exactamente, exactamente. Es que tenemos un diálogo interior siempre, diciendo cosas, diciendo cosas. La bandilla de pensamiento. Exactamente. Y la música es un fast track de parar esto, aún por un momento. Es como un puente entre la mente y no mente. Es la música. No es exactamente mente, no es exactamente silencio, pero te lleva a la no mente. Te limpia, por ejemplo. Nosotros siempre estamos en este programa ayudando a la gente. Muchas veces dicen, ¿qué podemos hacer con los pensamientos? Bueno, uno le da algunas técnicas, pero con esta técnica que es maravillosa, podría ser que en algún momento que venga esta bandilla de pensamiento y me lleven a tener emociones negativas, pare y escuche un tipo de música así, ¿me deja totalmente en blanco para poder seguir nuevamente? ¿Continuar? Puedes ayudar. Es importante elegir música que toque tu corazón, que no es como llevándote a la agresión, a la depresión, pero te toca tu corazón, te sientes bien, te sientes feliz, te sientes cómodo con esta música. Esto es un mensaje de tu interior, que esto es para mí. Esto es como una medicina para mí. La medicina en verdad es meditación, que es de entrar en el silencio, pero la música es un puente directo por eso. Y mira, Debacant, hoy día nuestras amigas ya se están poniendo en contacto con nosotros, quieren un regalito de esta sanación y tenemos el siguiente audio que dice lo siguiente. Hola, a mí me gustaría que, para votar el miedo, soy una persona muy temerosa y me gustaría limpiar eso, dejar de ser una persona miedosa. El miedo, es algo que está tan presente en nuestras vidas, que nos paraliza. No invalida. Claro. Entonces, ¿cómo poder ayudarnos para votar ese miedo? ¿Cómo le podemos regalar aquí a nuestra amiga unos instantes para votarlo? Ah, el miedo es un subjeto muy importante. Hay que no empujar el miedo lejos, hay que afrontarlo y verlo con ojos abiertos, y de una manera abrazarlo, que tú puedes preguntar a tú mismo, ¿de qué cosa estoy miedoso de verdad? ¿De qué cosa? No ir en contra. No. Nunca. No evitarlo. Hay un dicho que dice que es como las olas del mar, que cuando hay que cerfearlo, que el miedo viene como una emoción, o la emoción es negativa, viene hacia acá y recibirlos, porque sabemos que en algún momento se van nuevamente. Pero a veces nosotros nos atrapan, nos encierran, como preguntaba ella. Hay muchas personas que están invalidadas en sus casas sin poder salir, por ese miedo inexistente. Si tienes miedo del miedo, esto es un problema insolvable. ¿Insaludable? Insaludable. Ya, esto, ya. Hay que afrontarlo. Hay que preguntar al miedo, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué tienes por mí? Qué buen punto. ¿Qué quieres enseñarme? Esto. Y escúchala. Escúchala con ojos cerrados. ¿Qué es tu mensaje por mí? Porque el miedo es una reacción natural del cuerpo, que tengo un peligro, o tengo un peligro en el futuro. Algo es amenazándome. Míralo directamente y te vas a ver que la cosa es no tan grande. Es el miedo que es grande. La cosa no es un problema en sí mismo. Tú puedes encontrar muchos recursos dentro de ti para afrontar cualquier problema en tu vida. Pero el miedo para tu contacto con tus recursos. Entonces, abrir tus brazos a este miedo y dice, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Cuál es tu mensaje para mí? Y cuando tienes este mensaje, dígalo, gracias. Ahora déjame en paz y quiero vivir mi vida. Y podríamos ayudar a nuestra amiga con un poquito del cuenco, para ver si la podemos ayudar a ella a botar este miedo. Muy bien. Esto voy a tocar por un minuto con el cuenco. Una canción que venga del antiguo Hawaii. Es una canción de gratitud por la tierra, que nos damos la vida y nos damos la oportunidad de tener estas experiencias de la vida. ¡Gracias! 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 Es increíble porque lo que tú hablabas, el tema de la vibración, o sea, basta que uno cierra los ojos y un poco te abstraigas del mundo y sientes físicamente esa vibración. Al menos yo ahora... Acá llega el alma. Pero desde la punta de los dedos, como que uno siente como te va entrando por las piernas, que sube, que es increíble. Pero con un esfuerzo mínimo que tiene que ver con cerrar los ojos y concentrarte en el sonido. Pero algo súper importante también es que cuando estábamos concentradas no había pensamiento. Solamente estábamos sintiendo nuestro cuerpo y escuchando, sintiendo la vibración. Y eso es lo que uno dice. El aquí y el ahora. Que se agradece porque no hay pensamiento. Nada más sentir. Claro. Y además que uno inmediatamente como que se relaja. Inmediatamente. Tenemos ya un Facebook de una amiga que nos quiere comentar lo siguiente. Jessica Díaz. Me siento muy apenada. Me han hecho demasiado daño. Siento soledad. La maldad de la película me duele mucho. Hizo mi corazón, mi espíritu y el alma. Me siento pésimo. Ayúdame, por favor. Son geniales. Gracias. Saludos desde Los Ángeles. Jessica, a ver, en un momento tan especial como ahora a lo mejor es un regalo lo que estamos haciendo en este programa con Debacant, que nos estás poniendo en la música. Cuando uno está en un momento como este, con tantas cosas negativas que te han pasado, mírate en el hoy. Estás escribiéndonos. Las cosas pasan por algo. Es un aprendizaje. Búscale siempre el lado positivo a lo negativo. Yo sé que suena a lo mejor un poquito fácil decirlo cuando uno está pasando, pero todos estamos acá y pasamos momentos difíciles de traición, de egoísmo, de abandono, de carencia. Pero tú estás. Yo creo que no es primera vez que nos escribe. Nosotros estamos acá para ayudarte. Conéctate con el hoy. Y piensa una cosa positiva. A veces las cosas que nos pasan de traiciones, de abandono y tantas cosas más, son una lección de vida para poder trascender y crecer, buscando el lado positivo. Yo te invito a mi página en YouTube, Alexandra Vidal, perdón. Hay un montón de mensajes de aquí y de ahora, de los pensamientos, de las traiciones y de autoestima que quizás te pueden ayudar en este minuto a poder entender, junto con lo que estamos hablando en este programa. Debacán, ella es una persona que nos escribe, que tiene un montón de problemas. Se ha sentido traicionada, a lo mejor abandonada y se siente como que la película en su vida es completamente negativa. ¿Qué le podrías decir tú a ella con tu experiencia para mandarle un mensaje positivo? Una de las cosas, con el dolor emocional, tienes que llorar. Tienes que dejarse llorar. Esto es un modo natural. Al liberarse de estas emociones, es muy importante de no bloquear el fluye de las emociones. A veces sentimos que si lloro, no voy a parar. Voy a estar hundido en eso, no vas a parar. Déjala fluir. Hay una onda natural en esto. Te vas a llegar al fondo de eso y en el fondo de eso te vas a tocar tu silencio, tu alma, tu paz interior, que es siempre allá. Es como el cielo es siempre allá, detrás de las nubes. Y cuando hay nubes, nubes oscuras, listo para dejar lluvias, esto es como emociones de pena, de angustia, de miedo. Detrás de estas nubes hay el cielo, siempre. Y este cielo es tú, no las nubes. Entonces, si te dejas llorar y fluir estas emociones, no te vas a identificar con esos. Te vas a identificar con el cielo, el cielo azul. Y de acá, vamos a escuchar un nuevo audio. Y de ahí podríamos regalarle a Jessica y también a esta amiga que vamos a escuchar ahora, un regalito de música para su alma. Para votar y lo que tú dices, invitarla a llorar, a votar, a limpiar. Por supuesto. Pongamos atención al siguiente audio. Hola, quería hacer una consulta. Estaba mirando el programa y, bueno, me cuesta mucho regular las emociones y de repente por cualquier situación pequeña exploto con cualquier persona, con mi hijo, de repente con mis seres más queridos. Y me cuesta mucho regular y me canso demasiado. De hecho, acabo de tener un descontrol de mis emociones y no sé cómo regularlo. Y quizás a través de la música me iría bien, si me pueden ayudar, por favor. ¿Cómo la podríamos ayudar para que ella regule sus emociones? Es muy importante de buscar en el día, a menos 10 minutos, de cerrar las puertas, cerrar tus ojos y estar con tú mismo. Y respirar profundo y lento y caer dentro de ti. Solo 10 minutos es suficiente, ¿ya? Pero esto es muy importante. Esto es como de tocar tu alma. Tu alma tiene las respuestas que tú necesitas. A veces estamos enojados y preocupados en angustias solo por la falta de acceso con nuestro silencio, con nuestro ser interior. Es muy importante. Es un nutrimento muy importante. ¿Ok? Vamos. Escuche eso. Jessica se llama ella. 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 Ella. Qué lindo. Qué lindo. Qué regalo. Realmente se agradece en momentos como estos, que uno pueda conectarse con el alma, que pueda ayudar a las personas que nos están escuchando. Y nosotros quisiéramos agradecerte el haber tenido la bendición de haber estado tú en este programa. Sabemos que eres un tremendo artista internacional, que estás de paso y que te hayas dado parte de tu tiempo, nos hayas regalado para poder compartir con las personas. Es un placer. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Debacán. Ya sabes, cuando pases por Chile, nuevamente vivir bien, te estarás esperando con las puertas abiertas. Muy bien, muy bien. Y nosotros nos separamos. Una breve pausa comercial y a la vuelta ya está el odontólogo aquí con nosotros, quien responderá todas las preguntas, porque en fiestas patria, así que comemos, tomamos. ¿Y qué pasa con nuestra dentadura? Así es que una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Hoy día vamos a hablar de la importancia para nuestra salud bucal y sobre todo ahora que viene el 18 de septiembre, que vamos a comer más, como decía Connie, etc. Los implantes, las placas, etc. Las prótesis, etc. Y para eso, nuevamente, te encuentras Cristian Medable, de la Clínica Locurro. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Partimos siempre con la primera pregunta al hueso. ¿Por qué es tan importante la salud bucal, sobre todo para las personas que usan placas, prótesis, etc.? Porque la salud bucal incluye a todo nuestro organismo. O sea, la salud bucal, nuestra boca, nuestra cara, es parte de nuestro organismo. Y cuando nosotros tenemos enfermo, nuestra boca es la principal puerta de entrada de alimentos. Y eso va contaminando el resto de nuestro organismo, el estómago, el colon, etc. Porque la boca es nuestra puerta de entrada. Entonces, bajar la concentración bacteriana de la boca es fundamental, fundamental para que nuestro estómago, nuestro colon, todo esté bien. Sobre todo en los abuelitos, en la tercera edad, cuando la boca está llena de enfermedad y bacterias, no solamente hay problemas gástricos, sino que también hay problemas cardíacos. Recuerda que hay una relación súper directa entre el porcentaje de placa bacteriana y enfermedad periodontal e infarto agudo al miocardio. Después de los 45 años, las personas que tienen periodontitis tienen un 40% más de tener un infarto agudo al corazón antes de los 60 años en relación a las personas que tienen la boca sana. Por lo tanto, cuando uno piensa, ah, son los dientes, caries, no. O sea, hay una relación directa con la enfermedad. Y eso está demostrado a través de investigaciones no solamente odontológicas, sino que de la Asociación Americana del Corazón tiene distintos estudios con nosotros. Chuta, y de repente uno tiende a mirarla un poco, no sé si en menos, pero no le da la importancia que necesita. Como que decimos, el dentista, ah, pero después de ir al cardiólogo, después de ir al geriatra, después de todos, ya, el dentista. Y finalmente, claro, nos preocupamos del olor. Y de la parte estética. Esa, la parte estética y el olor. Cuando llegan los pacientes, de aquí a aquí quiero que se me vea bonito. Y tú miras la boca, no, no, es que eso lo voy a ver después. Y uno sabe que ese después no existe. Y uno dice, paciente, pucha, por favor. Ahora, claro, para el paciente lo más importante es la carta de presentación, que son nuestras sonrisas, nuestros dientes. Cuando eso está sano, el paciente cree que para atrás está todo bien. Y es tan, tan, tan mito eso, tan, tan falso, porque es importantísimo tener una salud bucal. No tener enfermedades. No tener caries, no tener enfermedad periodontal. Por ahí partimos. Cristian, te parece que invitemos, sigamos invitando a nuestras amigas que nos escriban todas sus dudas. Si es que va a comer esas chuletas de cerdo, que de repente uno las masca y chuta, ¿qué pasa con la prótese? Bueno, todas sus inquietudes en nuestras redes sociales. Y ya tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Aquí, Maquis, Maquita, hola, esto me interesa mucho. Soy de esas personas que se cuida de sus dientes, no mucho, pero me los lavo sagradamente. Pero aún así me salen manchas blancas como si fueran caries o amarillas. ¿Por qué será? Saludos para todos, excelente programa. ¿Cuántas veces al día hay que lavárselo? Sobre todo ahora para estas fiestas que uno toma. Buena pregunta. Y depende, depende mucho, depende de la persona. No todas las personas, no todos los pacientes somos iguales, todos somos distintos. Las enfermedades bucales, al igual que el resto de las enfermedades del cuerpo, son triadas. No son un factor que, no es solo la bacteria, es la bacteria, nuestro sistema inmunológico, cómo respondemos a este ataque. Por lo tanto, decirle a una persona un número promedio es como decirle cuánto rato me tengo que lavar los dientes. Y tenemos promedio, el promedio es aproximadamente tres minutos, no menos de tres minutos, porque tres minutos, eso ya no sirve de nada. Y cuántas veces al día, mínimo dos. O sea, si tenemos que hacer un promedio englobado, ya, tres minutos, mínimo dos veces al día. El de la mañana y el de la noche, el más importante. ¿Y la hora de almuerzo, cuando uno va a almuerzo? Generalmente uno es el que se puede saltar. ¿Por qué lo conversamos? ¿Se puede saltar después de almorzar? Se puede saltar. Uno, porque yo hablo toda la tarde. La lengua es un barredor natural. Cada vez que yo estoy hablando, estoy haciendo algo, mi lengua está trabajando y mis glándulas salivales están expulsando saliva. Por lo tanto, la saliva, que es un protector natural de los dientes, ayuda en conjunto. Ahora, si yo durante toda la tarde estoy comiendo caluga y chocolate, no estoy ayudando en nada, claramente. O sea, ahí es súper importante la alimentación también. Es que, Ambra, tú dijiste que era hasta más importante el de la noche que el de la mañana. El más importante es el de la noche. Lejos, lejos. ¿Por qué? Porque durante la noche mi lengua está quieta. ¿Por la lengua? Mis glándulas salivales están pasivas, no secretan saliva. Por lo tanto, el de la noche, cuando yo llegué al carrete, y que en el carrete no, así no comí nada, pero tomaste mucho alcohol. Me da vergüenza. Y el alcohol es ácido y le genera además mucha azúcar a los dientes. Hoy me da vergüenza contarlo, pero ya voy a ser, uno tiene que ser honesta con su público. Como dice la Renata Bravo, ¿sabéis que yo el de la noche nunca lo hago? ¿El de la noche? No, nunca lo hago. Nunca. Y de verdad, ya van a decir que es poco higiénica, ya digan lo que quieran porque tienen toda la razón. Yo en la mañana, sagradamente, toda la mañana, obvio, pero el de la noche, o sea, debe ser una vez cada dos semanas que yo me la hago dos dientes en la noche. ¿Es porque es la edad flojera? De flojera. De flojera. Sí, de flojera. Y no tenía idea que era el más importante que el de la mañana. Uno en la mañana lo hace porque uno se ducha y como que uno quiere empezar el día limpia. Claro, claro, sí. Pero el de la noche. Pero ya explico. Y pregunto por qué, a veces, el de la noche es importante porque la lengua nos está limpiando, nos están trabajando, nos estamos durmiendo. No, está durmiendo, está quieta. La lengua y la saliva, ojo, son los dos doctores. No está funcionando la lengua, claro. Por lo tanto, si tú comiste, por ejemplo, el chocolate, comiste muchos carbohidratos y durante la noche no te lavas los dientes, van a trabajar la bacteria toda la noche. Ahora, lo importante, y es súper importante eso porque no toda la gente es tan honesta, los pacientes dicen, no, entonces cuatro veces al día, todos se la dan cuatro veces al día los dientes, lo cual sabemos que es mentira. Entonces, es decir, perfecto, pero ¿tienes caries? No. ¿Y tienes enfermedad? No. Entonces quiere decir que eres un paciente que puede hacerlo. Lo que pasa es que si uno lo dice, no, la vez una vez al día los dientes, los pacientes, ah, una vez al día, ya no se la dan a ninguna. No. Entonces uno tiene, no, no, pero te lo digo, que cuando uno le dice al paciente, no, es que con una vez, ah, entonces. Coni ha sido afortunada y con la afortunada que ha sido la Coni tenemos un tuit que dice lo siguiente. Vamos allá. Patita Gutiérrez dice, ¿es recomendable sacar residuos de carne con mondavientes? Con los palitos. Con los palitos de madera. No es lo ideal, no es lo ideal. Espérate, ¿quién no lo ha hecho? Sí. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, nunca. ¿En tu vida? Bueno, tú eres muy disciplinado. No, 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 ni no por ser dentista, no, no, no me ha tocado. Yo tampoco lo he hecho nunca. No era una costumbre que estaba ni en mi familia ni donde iba, pero... ¿A qué puede pasar la pregunta del peor? No, daño, más que nada daño a la encía, porque el mondavientes... ¿Se daña la encía? Claro, claro, el mondavientes es un palito, es un palo de un trozo de madera y que a muchas personas se le han fracturado estos pedazos de mondavientes y se le quedan en la encía porque están como escarabando y cuando tratan, se deshilachan y se quedan metidos en la encía, entonces llegan a urgencia y en urgencia tenemos que poner anestesia, sacarlo y aprovechar de limpiar. Entonces te hago una pregunta, ¿tú te has fijado que en cultura, después del almuerzo, tienen los palitos ahí en los restaurantes, entonces, ¿por qué lo promueven en Argentina? Argentina, en Argentina sin ir más lejos, cruzando la cordillera. ¿Pero por qué promueven las bebidas con azúcar? Y las venden y las promueven, es la misma respuesta. Es que preguntando, preguntando, porque esto es peligroso. ¿Pero qué es mejor? Porque yo pensaría, uno dice ya, se me quedó en la prótesis, se me quedó un pedacito de carne. En la prótesis son los dientes, que hay que hacer una diferenciación tremenda, porque no es lo mismo, es totalmente distinto. Ya en las dos, en cualquiera de las dos. Cuando yo tengo un pedacito de carne, claro, obviamente uno trata de... Pero, en el fondo, no es que esté prohibido usar un mondadiente. Si yo voy a hacerlo con mucho cuidado, lo puedo hacer. Pero si yo lo hago con excesiva fuerza y se me llega a quedar un trozo de mondadiente atrapado ahí, va a ser una urgencia. El paciente va a terminar en urgencia, porque se va a inflamar la encía, va a comenzar a sangrar. En cambio, el trozo de carne, sí o sí, se va, en un par de horas, va a disolverse y se va a salir solo. Ahora, lo ideal es la sed dental, claramente. O sea, la sed dental o un cepillo interproximal, porque no causa el daño que causa un mondadiente. Y en un paciente con prótesis es distinto, porque la prótesis sí es removible, el paciente la puede remover, lavarla por todos lados y volver a colocarse. Y si es fija, existen los cepillos interproximales, porque pasa el mismo efecto. Si una prótesis fija, como tipo puente, me queda un pedazo de lo que sea debajo, yo empiezo a escarbar y se llega a fracturar eso, el paciente va a quedar en urgencia. Y le va a salir mucho más caro que la comida, mucho más caro que todo, la urgencia que lo demás. Por eso es que es mejor hacerlo con las cosas, y la sed dental es re barata, de verdad es barata. Incluso hay pacientes que les digo, si no tienes sed dental, con un hilo de coser, que es más barato. ¿Con un hilo de coser? Sí, de los más jugadecitos. ¿Cuálquier hilo? Es que no he curado. No he curado. A partir de septiembre. Claro. Quintecito, ordenese. Ordenese. Dígame, ordeneme. El hilo, el hilo de coser puede ser, yo pensaría que me va a producir una, romper la encía. No, 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 a lo más se va a romper el hilo, porque obviamente no tiene la potencia y no tiene la dureza que tiene la sed dental, pero entre sacármela con un mondadiente, con un hilo, un hilo, se puede romper el hilo y no saco el hilo. Entonces, Bajo, lo que tú estás diciendo, te haces cargo, no ponga, como se dice, mondadientes de madera, ponga hilo de coser en la mesa. O si lo va a usar, o si lo va a usar, porque hay mucha gente que está acostumbrada a hacerlo con mucho cuidado, si hay gente que es experta, que lo va perfectamente bien y no pasa nada, pero a aquellos pacientes, incluso ahora hay mondadientes de plástico, peor aún porque contamina. Cristiancito, lo voy a dejar descansar un segundo, no tenemos como conviviarle agua, pero tenemos un llamado telefónico. Hola, ¿cómo estás? Bernadita. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dinos que... Mi consulta, doctor, a mí en las mañanas me amanece la boca muy, muy ardida. Quería saber si tiene que ver con la alimentación, con el agua, con la guatita, de todo, o es la dentadura. Ahora, les digo, le tengo terror al dentista. ¿Qué edad tiene Bernadita? Tengo 58 años. ¿Y le tienes todavía terror al dentista? ¿Ha cambiado tanto? Mira al dentista, mira a Cristian, te toco un dentista así. Sí, por eso quiero ir donde el doctor. Ah, quiere que ver con ti. Ah, patrita. Esos datos muy buenos. Si pasa el miedo, mejor. Bernadita, tú dices que amaneces con mucha acidez, con la boca ácida. ¿Cuáles son los alimentos que tú ingieres y que vas a comer para el 18, por ejemplo, para que Cristian tenga una idea más compleja, más entera? Sí, en realidad, pensando también en el 18, que uno come más cosita, come carnecita. Choripán. El choripán y todas esas cosas, come muchísimo. Entonces, también quería saber eso. ¿Por qué? Porque esto igual me viene pasando hace bastante tiempo. Es más, yo a veces en las mañanas, temprano o en la madrugada, cuando me levanto siento como una acidez en la boca, entonces voy, me levanto, me cepillo bien, me vuelvo a estar y sigo durmiendo para ver si, para que la boca no me, por eso quería saber si tiene que ver también con el estómago o las mismas. Déjame hacerte dos consultas. Primero, dos preguntitas. Muy breve. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo odontológico? Primera pregunta. Más de un año, más de dos años, más de cinco años. Yo creo que más de cinco años. Ya, eso es primero. Segunda pregunta. ¿Sufre de colon irritable o reflujo gastroesofágico? Sí. ¿Sufre? Perfecto. Con esas dos preguntas le doy la respuesta. Ok, Bernadita, te queremos dar la gracia, paso feliz. 18, lápiz y papel, porque Cristian te responde en este minuto. Bueno, esto es bastante común, el despertar con una boca ácida, con una boca con un sabor. A ver, primero que todo es porque durante la noche se produce descomposición de todos los restos de alimentos que no fuimos capaces de lavar. Por lo tanto, todos amanecemos con una litosis transitoria en la mañana. Es normal. Peor aún si tomamos café o bebimos alcohol o si fuimos secarrillo. Ya la boca amanece como un cenicero. Pero sí, a pesar de que hay gente que es muy sana, que dice, oye, pero yo como puros vegetales, soy súper sano. Y aún en la mañana, lógico, porque cualquier resto de lechuga, de tomate, lo que quede, se descompone. Entonces, esa litosis transitoria normal. Ahora, ya distinto es cuando ya no es solamente el olor, sino que además tengo una sensación sanguinolienta hacia. Primero, si ella no hace cinco años, pero lo más, y a los 58, lo más probable es que tenga un problema periodontal. Lo más probable es que tenga una periodontitis y eso genera una acidez producto de que se elimina pus a través de los surcos gingivodontarios. O sea, sería un síntoma de que sería un problema. Sería un signo. Mira, un signo. Un signo. Sería un signo de esto. Segundo, si la paciente dice que tiene reflujo gastroesofáctico, eso es una segunda condición, porque ya no solamente es una causa odontológica, sino que además tenemos una causa gástrica. Y obviamente el reflujo, cuando no está controlado, no le alcanzamos a preguntar si ella tenía algún tratamiento con un hemiprasol, pero cuando eso no está controlado, además hay una devolución de alimentos con una acidez tremenda. Entonces se mezclan dos cosas. Y eso es súper importante, hacer una buena anamnesis con el paciente, hacer una separación de qué es lo que es odontológico, qué es lo gástrico y darle la solución correspondiente. Esos reflujos también dañan sus dientes, su dentímetro. Por supuesto, claro que sí. ¿Usted escuchó, me quería, Connie, que hay que lavarse los dientes en la noche? ¿Qué trauma? No, todo pasa por algo. Usted no está aquí azarosamente. Tenía que vender que los dientes se lavan en la noche. Tenemos, mira, Cristian, tenemos un audio de otra amiga que nos hace la siguiente pregunta. Vamos a ver. Hola, Vivir, ¿bien? ¿Cómo están? Amigo. Hoy yo me estoy preparando acá en el 18, en la séptima región. Estoy cerca de la cordillera. Lo voy a pasar genial con mi familia. Pero mi abuelito siempre tiene problemas con la muela. Entonces, ¿cómo poder tener un remedio casero, una alternativa natural, para cuando vengan esos molestos dolores de muela? Porque mi tata ya, ya viejito y no sabemos cómo ayudarlo. Por favor, que me puedan ayudar. Que estén muy bien. Chao. Chao. Remedios caseros para el dolor de muela. Qué buena pregunta. Yo tengo una forma de preguntar, pero usted... No, a mí no me gustan mucho los remedios caseros porque por lo general los pacientes con remedios caseros enmascaran... El dolor es un signo. Es un signo y puede ser un síntoma también. Por lo tanto, cuando yo a un signo, síntoma del cuerpo, le agrego algún remedio casero, por lo general el paciente baja este signo y se olvida de que hay algo que está funcionando mal en el cuerpo. Pero cuando son las 3 de la mañana, cuando son... Mira, a mí me ha pasado. Era más joven. Cuando son las 3 de la mañana y tú estás con un dolor en una muela donde no puedes recurrir a ningún lugar 3, 4 de la mañana, hay que recurrir a un remedio casero. Por supuesto. Y en ese sentido, más que remedios caseros que existen, por ejemplo, el clavo de dolor... ¿Agua oxigenada? ¿Alcohol? Es que no. No, no, no. El agua oxigenada en el fondo lo único que hace es matar las bacterias que hay alrededor del surco gingido. ¿Pero algún hombre, por ejemplo, con alcohol? ¿Alcohol de tomar? La verdad, en una emergencia. Es que lo que pasa es que cuando... Un cortito. No, no, no. Lo que pasa es que el alcohol... Te duerme. Exacto. Actúa como un anestésico. Ya, pero te ayudo a pasar la noche. Te ayudo a pasar la noche. Este abuelito, séptima región, en la zona precordillera, Ana casi, porque dijo que era hacia la cordillera. Entonces, imagínate, si 18 de septiembre en esa zona le empieza a doler la muela, la mitad ha tomado, entonces no pueden subirse a ningún auto porque no pueden manejar. Hay que seguir todo. Hay que seguir todo. Hay que seguir, claro. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? No sé, un guatero caliente o frío, algo frío o agua con azúcar, agua con sal. A ver, por lo general, como los cuadros dolorosos de la boca son de origen pulpar, del nervio, tienen que evaluar cada paciente si es mejor colocarse frío o calor. Hay pacientes que con el calor les aumenta el dolor, dependiendo si es una pulpitis muy agúa, yo me pongo calor y aumenta más la pulsación y más el dolor. Al contrario, hay pacientes que solamente con el frío adormecen esto y se les calma el dolor. Por lo tanto, tomar helado o ponerse cosas frías o calor dependiendo del cuadro del paciente. Todos los pacientes somos distintos y respondemos distinto al mecanismo del dolor. Hay pacientes, como decía la amiga, que se ponen o se toman un cortito o se ponen una pelotida con el dolor y les calma. Les calma, es verdad. Y hay pacientes que no les hace absolutamente nada y que terminan absolutamente recurriendo a antiinflamatorios que venden en la farmacia sin receta. Ya sea el iuprofeno, paracetamol. Pero ahí hacemos daño tremendo a la flor intestinal. No, pero lo que pasa es que cuando hay el dolor, la odontalgia es un dolor que no te deja dormir. O sea, que le pongamos clavo de dolor, alcohol. Pero el clavo de dolor ayuda, ¿eh? Es que es un anestésico. Es que es un anestésico. El clavo de dolor al masticarlo. A ver, y eso es muy importante. ¿De qué viene este dolor? Cuando uno conversa con el paciente, oye, ¿pero qué pasó? ¿Te rompiste un diente? Sí, es que estaba comiendo un pedazo de empanada, me salió una aceituna y se me rompió la muela y me quedó un hoyo. Perfecto, puedes masticar un poquito de clavo de dolor y colocártelo hasta que vaya. Pero esto es transitorio. Mientras voy a la urgencia. Estamos hablando más a la noche. Exacto. No es como, ah, me quedo con el clavo de dolor ahí. Es que es el problema que hay pacientes. Pero Cristiancito, espérate. Tú eres muy negociador. No, ¿cómo si no soy negociador? Siempre no, pero te quiero pillar. Píllame. Estamos solamente, no estamos diciendo que no te vayan a ver a ti ni a todos los odontólogos. No, solamente, ¿qué podemos hacer como por el momento, por una emergencia donde, como decía la Cone, están a los pies de la cordillera, más encima para elevar la molestia? Porque todos hemos sufrido una noche, que hemos pasado una noche infernal. Te vamos a ir a ver igual, no te preocupes. Ya, excelente. Sí, son cinco días feriados. Escúchame, ¿usted se va de vacaciones? No. No, bueno, no importa, pero usted es un caso excepcional. Entonces, cualquiera que esté en Santiago que sufre alguna dolencia, se tiene que llamar por teléfono. No, porque no nos quiere decir cuál es el reloj que es. No, no, dijimos el primer tip, el clavo de olor, cuando hay una muela que se ha partido, que tiene una cavidad, que tiene un oído, me pongo un pedacito clavo. Pronto. Cuando el dolor es periodontal, ¿sabes qué? Yo ya lo sabía, te dice el paciente, porque se me mueve la muela, perfecto. Frío, frío y helado, frío y helado. Cuando se mueve la muela. Cuando se mueve, porque esa muela en el fondo ha perdido el hueso y se mueve. Entonces, esa muela ya el diagnóstico es extracción. No hay otra alternativa, por lo general. Por lo tanto, para poder pasar el 18 necesariamente es frío y helado, frío y helado. Y por lo tanto, lo que tome, si se toma una hachicha, se toma bien, póngale hielo, porque eso le va a ayudar. Cuando sentimos la cara hinchada y el dolor de muela y nos punza, ¿qué podemos hacer? Cuando ya la cara se hinchó, no, eso siempre es urgencia. ¿Una emergencia? No, siempre es urgencia. Ok, ya, urgencia. Cara hinchada es infección. Cuando ya la cara se hincha, estos pacientes que nunca pueden esperar, porque eso es infección y esa infección hay que drenarla. Así que esos servicios de urgencia, sí o sí, ahí no hay remedio casero, no existe. Bueno, yo te quiero contar algo. Yo sí tengo remedios caseros, tengo remedios, yo sí que no soy egoísta, voy a compartir. Si usted, para que usted tenga un sistema inmune y pase unas buenas fiestas patrias, Vitamina C Plus, vivir bien. Vitamina C Plus, vivir bien, repleta de antioxidantes extraídos de los mejores frutos cítricos. Recuerden que ya la pueden encontrar en el teléfono más 569-5868-2982 y en www.aminas.cl. Vitamina C Plus, vivir bien. Muy bien. Yo tengo un secreto que se lo vamos a dar a la vuelta comercial y para que tenga lápiz papel, nos separamos dos segundos de la tarde comercial y ya estamos con el secreto a través de tu tuit. Ya. Ya, aquí estamos de buen, aquí estamos nuevamente de vuelta y yo le dije que había varios tips. Usted va a ser generoso para la gente. Clavo de olor. Clavo de olor. Alcohol. 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 ¿Agua con sal? No. ¿Por qué el agua con sal no? Porque la salmuera, que se conoce... ¿Desinflamas? No, pero la salmuera sobreinfecta. Por ejemplo, ¿cuándo se da salmuera? ¿Cuándo se te ocurre que a un paciente le damos salmuera? ¿Cuándo tenemos, ponte tú, alguna fractura, alguna herida? ¿No? A ver, ¿cuándo se da salmuera? Por ejemplo, cuando te sacaste una muela, ¿cierto? Ay, me quedo oliendo, me saqué la muela, me quedo oliendo y me está sangrando. Entonces la gente se enjuaga con... Para las infecciones. Exacto. Sí, hay que haber pensado. El problema es que se sobreinfecta. Se sobreinfecta porque cambia el pH de la boca. Y por lo tanto las bacterias son mucho más sabias a que aparezca la alveolitis. Ok. Sabes que es doloresísima. Hay unas cosas... Hablando salmuera, ojo, salmuera no, agua con sal, nunca en la boca. Este otro que es más, que yo puedo pasar por las farmacias. Venden unas cosas que se llaman calma afta. No me discuta que te duerme la boca. Es un anestésico. Si yo me compro calma afta, lo tengo en el velador para alguna emergencia. Y me pongo calma afta en ese minuto de emergencia, me va a ayudar. Así es. Te pillé, ¿viste? El calma afta... ¿Pero también tiene que ir a la farmacia o...? No, porque eso lo puedo... Yo puedo hoy día, ya a partir de ahora, para tener mi velador. Ah, un botiquín. Para un botiquín, en una emergencia posterior, o para el 18. Obvio, súper importante. Sabéis que el mío es mucho más fácil que ese. Ni siquiera uno requiere de una farmacia. Sino que... ¿Quién no tiene un diente de ajo en la casa? Y yo, cuando he estado con dolor, así, media urgencia, SOS, he mascado el diente de ajo con la muela que me duele. Y no es mala idea. Y sabéis que... No sé si es tan fuerte o tan hediondo que... Fuerte para todo el diente. Le falla el diente. No, no tengo experiencia de eso. Fuerte para el marido y se cuenta si la dan los dientes, pero que no... Pero que, masca y el diente de ajo, y de verdad que funciona. A ver, es temporal, te dura un... Después tienes que ir al dentista, pero te ayuda. De verdad. Bien, Connie, muy buena idea. Diente de ajo. Se los recomiendo para esta edición. ¿Hay igual que a ti? No lo sé. No, ahí sí que no me voy a meter. Yo te creo. No lo he escuchado nunca. Le quería a Cristo Benable, que pase usted, que mantiene a su paciente el 17 de septiembre. Muchas gracias por su... Siempre un agrado tenerlo acá. Gracias, bonita. Páselo bien. Y nuevamente, usted se tiene que despedir del programa, ¿cómo quería Connie? Sí, pero nosotros nos vemos el lunes. Yo vuelvo el lunes. Va a estar con Eduardo de la iglesia, va a estar... Ah, no. El lunes, el otro jueves. Entonces, yo le voy a decir algo a señorita, a la hora. Mañana nos encontramos nuevamente de 14.30 y 6.00 horas con Renata Bravo. Y el viernes, Eduardo de la iglesia. Hoy va a estar pero muy bien acompañada y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves 20 de septiembre en Hola Chile y también después de aquí en Vivir Bien. Chao. Hasta mañana. Chao.